Oh, eres de bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita, me hace chacachar Oh, eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas y me haces volar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Tierra Cali Oh, eres bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita, me hace chacachar Oh, eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas y me haces volar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, eres como una ciudad Gracias.